Desde este miércoles 20 de marzo y hasta el día 12 de abril estará vigente el proceso de postulación a la beca Aysén. El profesional de Junaep, Gonzalo Miño Galvez, señaló que el proceso viene con varias novedades, por lo que invitó a los potenciales beneficiarios y beneficiarias a postular con tiempo. Se modifica el requisito que inicialmente era un 5.3 a un 5. Se modifican los requisitos de ingreso per cápita, antes era hasta el tercer quintil de ingresos, ahora no hay quintil de ingresos, se puede postular cualquier estudiante que puede incluso llegar hasta el quinto quintil. Hay algunas precisiones y amplía el concepto de la residencia en la región. Y hay otros elementos que tienen que ver más bien con que efectivamente tienen que continuar estudiando la educación superior, instituciones reconocidas por el Estado y carreras conducentes a título técnico profesional. Esos son los grandes temas por los cuales los requisitos de la beca Aysén en su ámbito de la postulación han sido modificados y por lo tanto es importante que los estudiantes a nivel regional sepan de estos cambios e invitarlos generosamente a que puedan postular y acceder a cada una de nuestras casas de estudio en la región y ser parte de este beneficio que es importante para fomentar y fortalecer el capital humano en los estudiantes de la región de Aysén. Otra lista muy novedosa por lo demás es la duplicación del monto. Sí, ese es un gran tema y una gran noticia, no tan solo para los estudiantes sino también para los familiares, el grupo integrante del núcleo familiar de los sujetos, sino que es más bien un incentivo para mantenerse en la región, anclar al estudiante en su residencia. Y la gran noticia es que pasamos de un monto de 50 mil pesos a 100 mil pesos. No es menor, se incrementa el monto, se duplica, por lo tanto los estudiantes van a acceder directamente a sus dineros de libre disposición mensualmente por durante 10 meses en el año, de marzo a diciembre, por este monto que les acabo de mencionar. Por su parte, los representantes de las instituciones de enseñanza superior presentes en la región, INACAP, Universidad Austral e Instituto Profesional Los Lagos, destacaron las modificaciones anunciadas porque incentivan que los estudiantes se queden en la zona y resaltaron también el aumento de 500 mil a un millón de pesos en el aporte anual de la beca. Muy contento porque creo que esto es lo que nos faltaba en la región, tratar de buscar un instrumento de esta característica que permita que los alumnos se queden a estudiar en su región ni prefieran al estar trasladándose al norte a una carrera determinada, cuando a veces la misma carrera estaba acá, tengo ejemplos de eso. Para nosotros es un tremendo avance, creo que este es un instrumento que va a permitir que muchas familias retengan a sus hijos más tiempo en la región. Si ustedes sacan la cuenta, esto es un millón de pesos anuales, lo que casi le puede pagar, no sé, por el 80% de un arancel anual. Es un tremendo instrumento. Yo creo que el estudiante que no postula este beneficio, básicamente es porque se está perdiendo una gran oportunidad. Hoy día, y luego la creación de la beca Aysén, que surge también un poco a raíz de la visión que tienen las agrupaciones de padres y apoderados, del propio gobierno, y nuestras inquietudes como institución de educación superior, surge esta beca que permite y favorece la permanencia de los jóvenes, situación que por supuesto que a nuestras instituciones les cae muy bien. Y hoy día, que se esté lanzando esta noticia, que se duplique el aporte que hace esta beca, y que sean mil cupos, y que recién mañana parta el proceso de postulación, es una tremenda, tremenda noticia. Así que creo que no cabe más que agradecer al Estado de Chile, al gobierno de Chile, y al interés que han puesto distintas agrupaciones de padres y apoderados, y representantes sociales, de que este tema lo hayan puesto sobre la mesa, y se estén dando pasos concretos, para que los jóvenes crean en la oferta local. Nosotros, igual que las demás guías, ¿cierto?, instituciones de educación superior, estamos muy contentos de que este beneficio haya, en el fondo tenga menores requisitos de los que teníamos hace unos días atrás. También nosotros estamos en un proceso, ¿cierto?, de convocatoria a nuestros alumnos a postular a la beca ICEN, así también a las otras becas que están siendo, ¿cierto?, convocadas. Y estamos muy contentos también de que sea, y sorprendidos de que haya aumentado al doble, ¿cierto?, el beneficio, porque además nosotros, digamos, ¿cierto?, a un grupo de alumnos también altamente vulnerables, ¿cierto?, y esto acerca mucho más la educación a ese tipo de perfil, ¿cierto?, de estudiantes. Así que agradecidos y esperemos que el proceso se desarrolle como corresponde y eso. Para la Ceremi de Educación, Teresa Calvis Avilés, estas medidas son tremendamente positivas para los potenciales becarios, ya que para este año se estiman en aproximadamente mil las personas que podrían acceder a este beneficio. La titular de SecreDUC aprovechó de agradecer el permanente apoyo que han tenido de los parlamentarios y las agrupaciones de estudiantes y padres y apoderados. Cuando el Poder Legislativo, a través de sus miembros, se hace cargo de formular sugerencias para mejorar los instrumentos, nosotros los agradecemos, y esto se hace así en la región, puesto que ustedes ven acá a todos los líderes que dirigen las instituciones de educación superior. Pero es un llamado, más bien, del gobierno de Chile, del Estado de Chile, bajo la administración del presidente Sebastián Piñera, de que aprovechemos los instrumentos. Hoy día no estamos pidiendo nada extraño. Estamos pidiendo residencia en la región tres años, si usted no ha estudiado acá. Estamos pidiendo si hizo la básica o hizo la media acá. Igual le sirve. ¿Qué estamos? Estamos pidiendo un cinco. Por lo tanto, estimados jóvenes que están estudiando ya en las diferentes instituciones de educación superior, que allí tienen que acercarse para postular cualquier consulta, también en la Junaeb o en la Secretaría de Ministerio de Educación, por favor, somos servidores públicos, y aprovechar este instrumento, que va a ser de mucho beneficio para los jóvenes que se han quedado y han optado por una opción en la región de Aysén. Otra de las novedades de este proceso de postulación es el acceso universal al beneficio, ya que podrán hacerlo estudiantes de todos los quintiles con un promedio igual o superior a cinco y otros requisitos de residencia en la región de Aysén.